J Balvin El Sports Y …. … … De Bajer Si te dan ganas de bailar pues dale, en este disco somos somos iguales, tienes bonitas con tus swing salvajes, sigues bailando que paso te trae, si, 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 si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarlo como animales, si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarlo como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginando, sexy baila y me deja con la gana, y yo hoy estoy aquí imaginando, sexy baila y me deja con la gana, que bien te queda tía zapadita, ella señora no es señorita, sexy baila y me deja con la gana. Que bien te gusta por lo que me deja, como quisiera hacerte al amor, enséñame lo que sabes, si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarlo como animales, si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarlo como animales. One, two, three, let's go. Veo ma' que quiero tenerte aquí mamá, me gusta la manera que mueve que te tendrá, me tallo bailo, te enamoro y eso es pa' bajar, tu mano es en mi pero tú sabes que lo que hagas. Huy a abusar, con ese movimiento sabes que no hay excusas, cualquier lugar es una discusa sin que darle más. Huy a abusar, con ese movimiento sabes que no hay excusas, cualquier lugar es una discusa sin que darle más. Come on. I just can't stop dancing. I don't want the chances. I don't let, don't let go of me. Don't let, don't let go of me. I just can't stop dancing. Y te acostumbras de hacerlo, no puedo violar Your mind is going to places I can feel That further lets me know this is real And I won't stop you, you know I like it You can even go for love, babe Nothing's perfect and don't forget No worries for once I'm there All is forgiven so be perfect To come and push up on my I just can't stop dancing I don't wanna chance it Don't let, don't let go of me Don't let, don't let go of me I just can't stop dancing Again I was feeling my love, feeling my love Tus ojos solo dicen la verdad Tu cuerpo me habla y no puedo arruinar No hay tiempo para más Yes, I don't want to say what you want Yeah, I don't want to say what you want I don't want to say what you want I just can't stop dancing I just can't stop dancing I just can't stop dancing